hola amigos y amigas como están espero que estén muy bien está lloviendo pero voy a hacer un gameplay ok o sea aunque esté lloviendo siempre lo voy a hacer ya tenía planos de ser está lloviendo recio aquí vamos a pasar a la primera misión ok empiezo esta es la última ya la pasé una vez esa pero la voy a volver a pasar para que todos ustedes miren ahí vamos amigos casi sin volumen ni se voy a llenar mejor para que no quede grabado todo esto solo la huella de la lluvia se va a oír ok vamos yo no sé pero no me va a salir todo igual que cuando la pasé que hagas nuestro equipo vos ganarás ya ha dado vueltas ahí a la otra porque aquí hay más emociones que ven y allí también ha estado lloviendo adentro aquí va a quedar con más gracias tenemos que quedar en primer lugar para ayudarlo y es mejor que decía que era una una atribuida o algo así este tronqueado le dimos eso al otro equipo yo creo que no lo voy a pasar de verdad estoy equivocándome de botones vamos en tercer lugar o sea como sea esta ya la pase yo ya la pase aunque me ganen de todas manera ya la pase ay Dios mío es que hay mucho para matarlo de dejar quedar en primero voy en primero ya así hablando es más difícil tratarlo hoy llevo tres cohetes cogete la pasaje no la relembro es que hay mucho de echar una mano hola amigos y amigas hola amigos y amigas estamos en la última misión vamos a ganarle a todos ok lamentablemente así así es más difícil porque uno está grabando y está hablando y es más difícil ay papuya es más difícil pasarla se equivoca más hace más errores uno ¿me entiendes? vamos a ganar tenemos que ganar ya gané amigos pero yo la quiero hacer para que ustedes miren cuando gano la final amigos esta es la quinta final amigos de este juego ustedes tienen que ver cómo yo gano aquí amigos que ahora me salieron más ay papuya más difíciles o yo creo que así hablando es más difícil amigos ok está lloviendo está cayendo una tormenta en el juego también en el juego también que está lloviendo ok ahí vamos amigos pueden ver amigos ahora sí la voy a pasar tengo que pasarla bueno los llevo bien perdidos los he dejado bien perdidos voy a ganar amigos voy a ganar amigos que yo necesito eso que lo van a ganar esa es la final ah no voy en primer lugar ahorita pero me llevan cerca ok ok no tramposo me pusieron una trampa ahí me pusieron una trampa ah yo pensé que era turbo y lo tiré la regué gané amigos gané 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 amigos yes yes nueve minutos quedó este gameplay ganamos amigos gracias gracias amigos por favor denle me gusta y suscríbanse a mi canal ok me gusta me gusta no 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 no